Audi RS Sportback es el último de los miembros de la familia RS y es uno de los más divertidos de cara al conductor. Estéticamente el RS3 se diferencia de un Audi A3 Sportback convencional por elementos como la parrilla, las entradas de aire, las taloneras, el pequeño alerón trasero y la doble salida de escape, aunque en realidad no llama mucho la atención, es un coche más bien discreto. Solo con abrir las puertas del RS3 Sportback ya nos damos de bruces con un interior totalmente personalizado que sí llama mucho la atención. Una vez acomodados giramos la llave y el 2.5 TFSI de 5 cilindros cobra vida. Se trata del mismo motor que monta el TT RS y que desarrolla 340 caballos entre 5.400 y 6.500 vueltas y un par motor máximo de 450 Nm entre 1.600 y 5.300 revoluciones por minuto. El consumo medio homologado es de 9,1 litros a los 100 kilómetros y emite 212 gramos por kilómetro de dióxido de carbono. Mediante un botón de la consola que activa el modo Sport podemos modificar el régimen del motor y también el sonido que sale por los escapes. Si el modo está desactivado, el sonido es más suave y refinado, mientras que si activamos el botón TFSI comienza a rugir con mayor impetu. El 2.5 TFSI se combina con una transmisión de doble embrague y siete velocidades S-Tronic, o lo que es lo mismo, la equivalente a la transmisión DSG de Volkswagen, pero con otro nombre. Funciona a la perfección, es mucho más rápida que la de otros modelos deportivos y circular tanto en modo manual como automático, es una gozada. Gracias al sistema Launch Control y a la tracción integral 4, el RS3 es capaz de acelerar de 0 a 100 en 4,6 segundos, lo que le hace más rápido que su competidor más directo, el BMW Serie 1 MQP. El 2.5 TFSI es un motor muy enérgico, que sube de vueltas con muchas ganas y que suena de maravilla. En definitiva, es muy juguetón, te permite llevarlo a ritmo salvaje sin rechistar, ni ponerte en aprietos. Te hace sentirte un buen conductor, aunque no lo seas. Es así de fácil de llevar a ritmo rápido y te transmite mucha confianza. La carrocería apenas balancea en los cambios de apoyo bruscos, aunque nos puede insinuar la trasera. No es un coche cuyo límite sea inalcanzable, de hecho, si lo buscamos, lo encontraremos, ya que, como hemos dicho, tiende a subvirar si pretendemos abordar curvas a velocidades demasiado elevadas. De cualquiera de las maneras, es un coche muy divertido, de los que te dibuja una sonrisa en la cara. Su comportamiento es muy bueno, sus prestaciones de deportivo y el sonido de su motor enganchan. Si a su espectacular propulsor le sumamos unos consumos comedidos para el nivel de potencia y una practicidad como la de un A3 Sportback cualquiera, tendremos un deportivo de uso diario, pero que muy resultón. El precio en España del Audi RS3 Sportback es de 55.900, aunque si añadimos los 825 euros de la pintura Efecto Perla, los más de 3.000 euros de los asientos o el paquete estilo negro de 630 euros y el equipamiento exclusivo, el precio supera fácilmente los 60.000 euros.